¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast en Zabadaba Futbolero. El Monterrey termina avanzando a la siguiente ronda del Mundial de Clubes, y se viene derrotando 3-2 al alza del equipo de Qatar, dirigido por Xavi Hernández. Se va a enfrentar nada más ni nada menos que al campeón de Europa, el Liverpool. Este partido se va a realizar el día miércoles 18, 11 y media de la mañana. En caso de que Monterrey pedía este partido, estaría disputando todavía el tercer lugar el mismo día de la final, el día 21 de diciembre. En otras notas rápidas, Barcelona termina empatando 2-2 con la Real Sociedad, un Barcelona que había guardado jugadores para este partido. Y hay que recordar que se viene el próximo clásico también el día 18, pero es a la 1 de la tarde. Entonces ya están informados de una manera rápida. Cuídense mucho, hasta luego.